Tenemos un vídeo, tenemos una pieza que se titula me meta cojonudos rp y pasa esto parece que va a haber edición y todo han puesto aquí un icono de una rata, se viene lo bueno, se viene lo bueno vais a ver los anti-roles que hay, Albertrol creo que tú eres el autor de este vídeo vamos a comentarlo, vamos a ver con qué te has encontrado en nuestro gran servidor 150% rol, vamos allá Santiago Abascal, bro Tienes que haber puesto el segundo apellido, bro Abascal es más viejo ya que mi padre Ponte un inmigrante aquí, no tienes huevo Santiago Abascal y negro Pongo Santiago Abascal y vago negro El tío este se viene van, ¿eh? ¿Tú crees de variable? ¿Pues lo que pasa aquí? Vale, vale, se puede robar Niño Apuesto a forzar, apuesto a forzar Este coche es robado, ¿eh? Bueno, tú dale hierro, voy a tener la garganta reventa de hoy ¿Qué coño? Vámonos a todos Primera multita, ¿eh? Multita de bienvenida Una cervecita, no me las va Que tengo muchas de niños Mira, tú tienes por ahí un cigarrito ¿Qué va? ¿Qué va? Yo soy Chico Herzi Caga con tus muertos con el mariconero de hoy en día del Chico Herzi Aquí se fuma como antiguamente, cojones Niño, vámonos a ir a tomar una cervecita ¿Qué pasa? No es VDM Sí, coño, porque el coche es una mierda Están prediciendo para VDM, vamos a ver Me cago un tío Vale, mira, en este vamos a ir más rápido, yo creo, ¿eh? Niño, que nos va a ir a preso, niña ¿Te hace el código 100 o un NPC? El otro se canta menos, que le hemos robado El otro se canta manzo Yo, hermano, como vengo en el cardenofio, no falla el culo Que va, si he puesto el, ¿sabes? O sea, que hay cámaras Yo soy Ita Y vengo a tu casa, miento Ponte flamenquito, ponte radiolea, niño Bueno, no hay radio en esta mierda de ciudad, tú Hay foto, mami Si te sirve Oh, mierdecidad, toxicidad, perma Mierda, también pone los chunguitos Coño, que los quite ya, coño Que yo no quiero escuchar Yankin, eso es puta madre A ti te gusta la rosilía esa, ¿qué te gusta? Me gusta el fari Esa, como debe ser O eco de rocío, también me gusta O camarón Me gusta todo lo bueno De un buen habanero que me llevo Eh, muy estilo esto de... El Cris1017, ¿no, Alberto? Yo creo que eres fan de Cris1017 Ha puesto hasta la misma música de fondo ¡Juanmita! Tóxico Tóxico, Juanmita el pro Muchas gracias por ese prate, tío Muchísimas gracias Ahí está aumentando la comunidad, la toxicidad Esa es la rosolía, que la ves por culo Ay, mi nieto, cómo me cuida Yo te cuido, yo te cuido Sí, 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 pero como nos pilla la policía Con este coche robado Y nos pilla los papeles ¿Cómo no tengo un botellín? ¿Cómo no tengo un botellín? ¿Cómo no tengo un botellín? Pues es que... Buenas tardes, Juanmita Yo estoy en la guerra Yo soy... Cristóbal Colón Es que también vaya de nombre Le han puesto a la ciudad, eh Era muy graciosito el que la fundó No, hay fuego, coño ¿A qué está liando? ¿Por qué hay fuego? Es un tóxico ¿Qué nombre va a poner? ¿Qué? ¡Tonto, que se quema, tonto! Caballero Que sí, que sí Eh, con Rodrigo menos, eh Niño Niño ¿Cómo va a tener un cigareto con 12 años? Yo, tío Insultando a la gente por ser menor, roleando ¿Qué pasa? Lamentable Lamentable, lamentable Eso... Lamentable, la verdad ¿A qué me doy esto, tío? Pues yo qué sé Pero yo con una cervecita Tú eres dueño de esto Vaya churros tienes metida en el pelo, cabrón, eh Mira, yo tengo los pulmones más reventados Ah, voy a llamar niño y te meto una hostia, eh Ahí está Ahí está El niño estoy poniéndote las cosas Niño, niño, pégame Si eres polla Usted no se meta Usted no se meta Me agape si tienes polla Nooo Pues no te metes con un minuto, guillo ¿Se está metiendo conmigo? No, no, no te digo nada Porque no puedo pegar Tu niño, calla tuya también Que justamente en la actualidad Es verdad, es verdad Es verdad Menos mal Menos mal que tenemos el sistema ese Porque si no yo estaría haciendo DM también Que me va a dar otro disgusto Que tengo que dejar a tu paro aquí contigo Eh, que hay aquí este, tío Ah, niño, niño Que te mete el pollón, eh Me gustan esas cosas pa ti, eh No, me meto al coche, me meto al coche Si no quieres que te meta una hostia Que te dejas sin normales No Déjale, déjale que se vaya Déjale No, no me voy Joder, Rodrigo Que lo voy a dejar tranquilo Si es que no me he dejado tranquilo Si es que me cago en Dios Me está llamando niño Que lo matan Que lo matan, que lo matan, Rodrigo Que lo matan, que lo matan, Rodrigo Que yo soy la mili Que se nos está quemando aquí el local Caballero, mire usted Bienvenido Pe... Y este... Y este médico con una GoPro Pe... Que viene de... De hacer skate o algo No, hay... Esto se está quemando Yo he llamado porque se estaba quemando Señor bombero Dígame Usted no tendrá un remedio para el niño este No porque se me está encarando a un mayor de edad Esto no... Esto no tengo respeto Y tiene un... Señor, señor Y tiene... Y tiene un dildo Que me lo quiero meter en el culo Míralo, mire, mire, mire como lo tiene Esto se me... Me ha metido una hostia que le voy a dejar Vaya, vaya Tira ya de para allá que ya me ha tomado mis contactos Tira ya de para allá que ya he hecho la mili Abuelo... Abuelo tienes la cadera jodida Vete de aquí Niño, niño tonto Encima feo Toma Puta madre Te cago Dios Toma Toma Vete de aquí Voy a llamar a la policía Voy a llamar a la policía Abuelo súbete, abuelo súbete Ya es mala Vamos a llamar a los picoletas Amiguitos pa' acapar En torros, en torros Ya, ya Si las cámaras ya las han visto Las cámaras ya las han visto Y hay que llamar a la policía Las cámaras de que si es mi local Gilipollas Mira, el Rodrigo también ha tirado el entorno, eh Por el culo, niño Pero tu beso normal, niño Que te rompo la menta Y te meto una hostia por la mentana Que poca vergüenza, niño Que poca vergüenza Pero tu que vas a meter, niño Niño, voy a quedar en tu padre Nieto, tira pa' alante Vamos a llamar a los primos Eh, que tiene una pipa Ojo Ojo, que te metí una pipa al niño Vale, si eso es 9D Te vas a ir perma van, pero de una Si es que no lo estás ya Pero de calle, vámonos Te ha divertido el vídeo, pero te vas perma van Aquí Quiero aparcar bien Mira que de fruto, niño Ojo, espérate Es que, de verdad Es mi sitio ese Me va a dar maquillado, tío Joder, va Ahora rompe motos Ahora sí El caso es que una cosa No sé si... Es mi sitio Coño, te metí una pipa al niño, loco Que no sé si le mataste No sé si le mataste No sé si le mataste Porque es que tenemos un script Que aunque tú veas atropellarle Aunque tú veas que le has atropellado Tenemos un script anti-VDM Que normalmente no le puedes atropellar No, no le mataste porque no le puedes No le puedes atropellar Aunque lo intentases Tú le ves atropellarle, pero realmente no le has atropellado Le atraviesas Que no sé si es lo que ha pasado A veces no funciona Ahora sí No, no, espérate de Variablis Espérate Estamos disfrutando de su vídeo Gracias, tío Vamos a ver Escúchame Dígame Dígame Pero... Pero... Pero es el Chris Ostras, niño Niño Perfecto, abuelo Cuando habla con mis trabajadores Luego me lo diré Uh, chachilla Dígame Escúchame A mí no me vaciles, eh Ostras, tío Es que se mete con los... Se mete con los chungos Le ha cerrado la puerta Bueno, que eso Que tú lo ves normal, que yo A ver... Le doy un poco la voz, tío Es que no me... No te escucho, ¿sabes? Espérame a ver Tú ves normal Que tu jefe le pega un leñazo Con la pipa de mi nieto Pero es que vamos a ver Que tú lo ves normal, que yo no lo ves normal ¿En qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Pues... En Los Angeles actualmente Ya, abuelo, vamos a ver Está muy graciosito El tonto este, eh El pelo churro está muy... En verdad el niño también se aprovechó un poco De que podía pegar y nosotros no Estuviste tocando balas a los cojones Bastante rato Te dijo que le dejases el pack Que te fuese de ahí Te avisó varias veces Te dio dos hostias Para que te fueses No hubiese abusado Si te hubiese matado de una Mira lo que me importa A ver el cartel que tengo detrás, abuelo Estarás orgulloso, ¿no? Oh, Guillo Mira... El niño este... El niño este por querer me mató... Adiós Venga... De rodillas, chamolito Se puede que... De rodillas Ay... Que coño hace... Paliza de dildos ¿Qué coño haces, tío? Paliza de dildos ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Pues reventarte ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale, me pongo de rodillas Vale, vale, me pongo de rodillas Vale, vale, vale Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas ¿Cómo me siento? Ay, mi esparda ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Apoyazos La tenemos metida por tu culpa, Guillo Todavía liándola ¿Pero por tu culpa, tío? Pero que un tío nos está apuntando con un arco Vamos a ver ¿Vais a volver a tocar los huevos? Y con el arco Que yo venía a tomarme una cervecita fresca Y se pone la bandana Pero si llevas media hora en tu propio local Te ha visto todo, Dios, la cara, Rodrigo Está bien que defiendas tu territorio Pero... Y encima con el arco, desgraciado Quita, que no puede ser Y nos estáis apuntando con un arco Los NPC Los NPC Y nos apuntáis con un arco El ori con COD Madre mía, niño Como otra play hoy en día Un torre de higo Mira, ¿que me va a quitar? ¿El DNI o qué? No, DNI ninguno No, no tiene más tieso No tiene más tieso A tu le roba Si, esto es más tieso Que vamos Con lo que tengo aquí yo Que acabo de llegar a la ciudad Vale, tú veas Aspartate viejo de aquí Encima de... De plis Que tú eres el de azul Que eres dura banda encima ¿Por qué? Aspartate, te lo digo yo Que si no Madre mía Aspartate Aspartate Me encanta como habla El móvil te lo voy a quitar, sí, sí Aspartate Bueno, no tienes tú Ni tú Oye, niño No puedes abrir ya de una puta vez De verdad Que no has conseguido nada Miras Os miras Os voy a dejar ahí, ¿vale? Venga Con tus nudillas Joder ¿Pero por qué? Si has hecho nada ¿Qué te hacen? Toma otro pollazo de regalo Si ¿Qué te hacen, niño? ¿Qué te hacen, niño? Para, para, niño ¿Qué coño haces? Madre mía ¿Qué te hacen, niño? ¿Qué te hacen, niño? Niño, qué haces, niño? Joder, qué malo es El puto niño es malísimo Buen y yo, buen y yo Buen y yo Ah, mira, mira Está roleando Que lo deje inconsciente Y eso Pues este para ese niño Roleaba y me mataba Y me mata Claro, no te has tirado al suelo Que me mata No te ha matado, te ha dejado inconsciente Realmente, así si estás inconsciente No estás muerto Me mata, me mata Ahora sí, ahora sí Esto va para YouTube Pero que flipas Encima será culpa de los otros Minutos después llegó la policía Y al ver los dos cadáveres en la puerta del local No hicieron nada Esto no lo grabé porque corté el vídeo Para enseñárselo al admin ¿No lo enseñaste? O sea, ¿o reportaste esto en algún momento? ¿Albert Troll? Luego reportamos y básicamente nos dijeron Que ya lo mirarían Es que a ver Es que seguramente Si pasaste tú todo esto Te dirían Vosotros habéis forzado Role Llegando a hacer esto Y le enseñaste el VDM, por cierto Le enseñaste el VDM Buen vídeo Buen vídeo Eso sí, estás permabaneado En fin Buena pieza Buena pieza No hombre, pero Del chat no hace falta Este De Variablix No hace falta que le metas de aquí Banearle del servidor No de aquí No Tampoco hace falta Que le baneáis de la vida Simplemente con banearle Que tampoco insultaba a nadie El muchacho Ha hecho anti-roll y ya está Se le banea del servidor Tampoco le vamos a meter en la cárcel Chicos Quedan dos minutos Aquí Apel al ban Si quieres Apel al ban Pero Ha sido a trolear Ha sido con toda intención Como El que ya se ha hablado De Chris Que hace mucho eso Fuerza mucho No, no ha dado tiempo A hablar de eso Y vamos a empezar Con el No Toxic Roleplay Así que voy a ir cambiando Los titulitos Que vamos a empezar Con el No Toxic Roleplay Que no sé ni cuál es